Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala jamás se ha visto así Y en humilde pesebre ahí en Melel ha nacido el Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Pasores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paso y salvación Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey El Rey de Israel Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Emmanuel Alabanzas al Rey 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 Alabanzas al rey, alabanzas al rey, al rey de Israel, Emmanuel. Altyazı M.K.